Esa misma tarde tuve un cuarto de cristal con Antonella. Me comentó de varias cosas que hizo Gonzalo, que dijo Gonzalo, varias mentiras que dijo en el PH. Y la verdad que yo venía acumulando muchos problemas que él tuvo con compañeros míos, pero como no eran problemas hacia mí, no me he metido. Pero bueno, cuando ya se metió con Antonella, reaccionó así. Yo no reacciono así con nadie, ya lo han visto. No es que me volví loco de la nada, mismo lo pueden decir mis compañeros. Entonces, nunca agredí por agredir, ni le faltaba respeto menos a una mujer. Pero agresión física con Gonzalo no tuve ninguna, solamente fue un beso lo que le di. Lucho, recién decías que habías vivido ya situaciones con compañeros tuyos que no te habían gustado y que fuiste acumulando y que la conversación en el cuarto de cristal con Antonella hizo que estallaras. Exacto. ¿Cuáles fueron, si me podés enunciar alguna de las situaciones que vieron con los compañeros? Por ejemplo, discriminar a Chiara. Eso fue algo muy fuerte que pasó en la casa. Pero como no era así a mí, yo la verdad que preferí guardarme y no meterme en ese problema. También los malos momentos que pasó Jennifer, la verdad que a él le faltó respeto en reiteradas ocasiones. Lo mismo con Agustín, con Lucas, que no estaban ni siquiera viviendo con nosotros. Y bueno, eso fue parte de lo que fui acumulando. A su vez también recuerdo una gala que tuvimos de nominación en la cual me ensució a mí con el tema de la relación de Jennifer y Lucho. La forma de juego de Gonzalo era agresiva y era fuerte, obviamente, pero siempre era verbal. Verbal y más que nada siempre se metió con mujeres. Es la realidad. Lucho, una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Gonzalo le da un beso a Antonella sin que Antonella lo quiera? ¿Vos lo tomás como una agresión eso? Lo tomo como una agresión, obvio. Bien, es lo que vos hiciste con Gonzalo. Es lo que hice. Entonces no digas que no fuiste agresivo físicamente. Claro, físicamente. Fuiste agresivo físicamente. Darle un beso, hombre o mujer, a alguien que no quiere ser besado, ¿no es una agresión física? Algo que me sorprendió también fue que... ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es una agresión física? ¿Sí o no? Sí, como quieran tomarlo ustedes. Bien. No, no, te lo pregunto a vos, no a los demás. ¿Es una agresión física? ¿Sí o no? ¿Lo quieren tomar como sí, sí? No, no, no. ¿Cómo lo tomás vos? Para mí no es una agresión física. No es una agresión física. Por lo tanto, si mañana entra Gonzalo y ves a Antonella a la fuerza, ¿no podés acusarlo de violento? Violento no. ¿No? Para mí no es violencia. ¿No es violencia? Para mí no. Ok. Hay algo raro igual en cómo se jerarquiza por ahí. Quiero preguntarte, Lucho. Nosotros vimos el cuarto de cristal y el momento que desata el enojo en realidad tiene que ver con que le dijo a Anto que no era de Chicago y las canciones que cantaba. No, no fue eso de Chicago. No fue eso. Me parece como, te pregunto a vos, el tema de la desproporción de esto, lo que te pregunta Gabriel. Digo, un beso robado es una cosa y en realidad si es solo de Chicago es otra. No, no fue por lo de Chicago primero. ¿Y qué fue lo que le hizo? Fue varias mentiras que fue a contar abajo. Supuestamente yo hablé mal de Anto, de su aspecto físico después de haberla visto en la casita del árbol. Dijo que yo la vi más gorda, no sé, algo así había dicho. El tema de que yo estoy cansado de que ellos aplaudan desde abajo y que nosotros estamos cansados de escucharlos sus aplausos, sus canciones. Que me recuerde ahora, bueno, lo de Chicago también. Lucho, este es un juego psicológico. Sí, obvio. Donde la mentira es parte del juego. Obvio. ¿Cierto? La mentira se acabó porque yo me enteré ese mismo día. Perfecto, está bien, digo, pero Gonzalo no falta al juego cuando mienta a un compañero para generar una conducta emocional. ¿Y en qué momento falta el juego? Cuando fuiste agresivo físicamente con Gonzalo. Bueno, quizás para vos no, físicamente. Bueno, no importa, si para vos lo del beso no fue agresión física, no importa. Pero verbal tampoco, no es la idea. O sea, una cosa es la estrategia, el juego, otra cosa ya es como enfrentarte de esa manera. Si yo pedí disculpas a las cámaras por el tema verbal, obviamente, para haberme pasado. ¿Vos tu objetivo cuál era? Al darle el beso, por ejemplo. ¿Qué querías lograr? La verdad, sinceramente, fuera de esta casa yo no hubiera reaccionado así, no hubiera sido solamente un beso. Fue lo mejor que me salió, la mejor respuesta que tuve hacia él. Pasa que eso, perdón, no es muy cierto porque una cosa, Gabriel lo sabrá explicar mejor, es la reacción. Y en este caso hubo premeditación. Nosotros también te vimos como diciendo, ahora cuando vuelva Gonzalo, y de hecho lo estabas esperando. Entonces digo, una cosa es la reacción violenta que uno por ahí no la mide y la otra es pensarlo a priori y decir, bueno, yo frente a esta situación voy a actuar de esta manera. La situación que vimos nosotros de los cuerpos chocándose, de la pelea, del prepoteo. No, ningún cuerpo chocándose, ningún prepoteo, ni nada. O sea, yo no lo empujé en ningún momento, ni nada. Lo que se vio para nosotros, o lo que vio todo el mundo, por más que vos no lo entiendas así, se vio agresivo. Pero si vos venías jugando bastante y muy bien, ¿por qué no pensaste algo mucho más elevado, en lugar de esto, de una reacción de gente que ya ni está, por suerte, en ser más estratega, en ser más listo? Si venías jugando tan bien, ¿por qué no reaccionaste de otra manera? Yo hace más de dos meses, ya que estamos en la casa, y venía jugando de esa manera. El tema es que cuando se metieron con alguien mío, bueno, mi reacción fue esa. Mismo el domingo, otra vez, volví a reaccionar mal con él en la gala de eliminación. Lo digo, no tengo vergüenza en decirlo. Y la verdad, yo sé que está mal, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Bien, bien. Arrepiento de haberlo hecho.